Ok, voy a grabar el mundo 6 ahora Este es el mundo más largo de todos Este mundo tiene niveles variados Y es un poco confuso porque tiene partes de acertijos Pero bueno, tampoco es el fin del mundo Imagino que voy a tardar lo mismo que el mundo 5 A lo mejor un poquito más Depende cuánto me muera El largo sí es difícil, pues tampoco tanto Creo que el 5 caía mal por sus partes de nube Y que estaba esa bola que le escute fuego a uno Que como cae de mal Bueno, en un momento fácil Mejor si no me toca estrella Porque pierdo tiempo con la escenita Que me dan 5 vidas Pues ya casi voy llegando al final del juego Falta este mundo El 7 y el 8 Aquí lo que hay que tener cuidado en este mundo es el piso de hielo Parece que no, pero el piso de hielo es muy molesto Pero bueno, con la hojita mejora todo Que bien que me salió ese salto Al abismo Ok, vamos muy bien Hay tonta huella que hacen las tortugas cuando se mueven Ok Desde aquí fue que metieron estos como trencitos En Mario World hay muchos de estos Ok No sé qué pasó ahí, pero bueno No sé qué pasó ahí ¡Gracias! Uy, no A estas cosas Uno no tiene cuidado Esas barras rojas Lo tiran a uno a la chingada Más de estos caminitos Solo que estos son diferentes va Es lo mismo al final Ay, esa bola está aquí en serio Aventame Ahí está Cuando quiero que me avienten, ahí sí no me avienta Aquí son muchos niveles Creo que llega hasta 10 O por ahí Creo que este es el nivel del acertijo No, todavía falta Ah, bien, es aquí Aquí lo que hay que hacer es que Tiene un secreto Justo aquí Voy a limpiar el camino Necesito esa tortuga Voy a limpiar todo No, pero no la mates pues Creo que ya no revive El punto es que Tengo que entrar aquí Pero estas plantitas no me dejan Tengo que reiniciar Este nivel es un poco random Que necesito Que necesito esa tortuga Y si la mato no puedo pasar No mates a la tortuga No, que no se vaya Déjala ahí, déjala ahí Se soltó Se soltó A ver Estoy encantando Este juego la vuelve a armar Bueno Ahí La vuelta Tiro Ahí está bien Es la forma normal Con la que se pasa, digamos Si es Hay como Dos o tres niveles de ese tipo En el mundo 6 Por eso es que se alarga un poco Difícil no está Podría decir que el 5 y el 6 Son igual de difíciles Con la diferencia Solo la segunda mitad del 5 es difícil En cambio en el 6 Pues Casi todo Esas nubecitas Ni las voy a poder usar Porque Estoy pasando todos los niveles No, aquí todavía Aquí vamos Creo que a la mitad del mundo Por ahí Ahí vamos 6 Otro acertijo Dígame que no Ay por dios Creo que sí Y no me recuerdo Creo que este Creo que este fue de los niveles Que no Casi no pasé Porque He pasado más de alguno Alguna vez Pero no todo Este no tendría que tener Acertijo O eso espero Parece que sí lo tiene Lo que no recuerdo es Qué se hace aquí No creo que solo salga ya O que llegue al final del nivel Bueno, lo voy a intentar, ¿no? Es lo más obvio Pero no creo que sea así Los escúpticos O lo que de ahí se convirtió en eso Pues Creo que así solo hay que salir, ¿no? Ah, ok Menos mal Porque estaba bastante raro Y no me acordaba de ese nivel Aquí voy a usar el martillo Porque igual ni los Igual ni tengo donde usarlos También las Las nivelesitas las voy a usar Estos son para saltar Estos son para saltarse un nivel Pero, bueno, no Se supone que estoy haciendo todo así Bueno Y las me las gasto ahora Porque Me voy aprovechando Otro nivel de estos A ver A ver Bueno, es que ahora con tanta práctica que tengo Entonces este tipo de niveles ya no me... Estos les suele costar a muchas personas Porque la pantalla se mueve Y... Y tienes que conocer bien cada pedazo del nivel Pero... A mí ya no se me complica Ya sé que la estrategia es quedarse hasta atrás Porque para que así tengas buen campo A donde estás saltando Vas avanzando poco a poco Porque si por alguna razón decides adelantarte La pantalla aún avanzada y te vas a morir O sea, parece fácil Eh... Si, estos niveles son difíciles Me acertó Un poco se me olvida Si no... Ese bloque es para llegar precisamente al tubo Si no... Si pierdes ese bloque Mmm... Y no tienes colita No sé cómo piensas llegar ahí Segundo castillo En este mundo son tres castillos Este es el... Ah, sí, pues este es el de hielo Bueno, este es un poco... Feo O... Un poco algo del otro mundo Solo cuidado con el hielo Que básicamente ese es el truco de este mundo Que... Que si no... No tienes cuidado con el hielo mueres, va Que es para que te resbales o para que... Te pegue algo... Cualquier cosa... Ok... Esa roca siempre se me olvida que está ahí, por alguna razón Sí... Es siempre lo mismo malo en todos los castillos Este es fácil... De los pocos niveles que son fáciles en este mundo... Esas plantitas rosadas que pues son un poco randoms pero... Tampoco se acaban en uno... Me llevo uno de estos porque siempre... Estos cubos son buenos... Lo único malo que tienen es que se deshacen rápido... Aquí estamos... Ya vamos... Me falta un castillo y... Creo que dos niveles más... Sí... Justamente... Muy bien... Creo que aquí hay más acertijos... Ve... Ay Dios... Estos niveles... De veras... No me agradan... Ay no... Ahí está el pescado... Desgraciado... Bueno... A menos no me trago... Se puede irme por arriba, ¿no? Ok... Aún existe el pescado aquí... O sea... No me la creo... Ah madre... Ah pero creo que este no te traga... Creo que este solo saca pescaditos... A ver... Mmm... ¿Arriba? No sé... Sí, sí es aquí... Ok... Nivel 10... Oh... Bueno... Ya tenía que pasar... La verdad... Pensé que pasaba... Pero no... Mmm... Voy a usar la estrella... En lo que consigo un objeto... Espero consiga uno pronto... Vamos... Hay más de estos muñequitos... A ver... Aquí tiene que haber uno, ¿no? Ok... Un objeto... Que se muera... Ok... Es gracioso... Porque aquí supuestamente... La idea es de que... Todo está congelado... Entonces... Si tienes una flor de fuego... Puedes ir descongelando todo... Pero... No... No le veo utilidad... Aquí tengo que hacer un ultrasalto... Porque el juego quiere... Oh... Dios mío... Ok... Ese salto... Estuvo bastante culero... Mmm... No miro si hay piso... Pero... Por si acaso me tiro... Ok... Por si acaso salto lejos... Va... Porque a veces no te muestran el piso... Y... Y te caes... Ok... Último castillo... Mmm... Este es... De los feos... Pero... Pero bueno... Tampoco tan feo... Aquí tengo el fantasma... Salgo volando... Ok... Freno... Por abajo... Espero que la roca caiga... Vengo corriendo... Caigo... Salto a los fantasmas... Me caigo en la espina supuestamente... Ahí está... Aquí tengo que entretener a los fantasmas... Hasta que la puerta negra esté... Ok... Ahora salto al otro lado y... Ok... Otra vez... El proceso más difícil del mundo... Listo... Y solo faltaría el castillo... Bueno... O sea... Casi me hago 20 minutos y... Y eso diciendo que... Que me morí solo una vez... En cambio... En el 5... Creo recordar que morí como 5 o 6 veces... No sé... Por ahí... Ok... A ver... Este barco no me acuerdo muy... Ah... Es el de... Creo que es el de las tuercas en Cabal... Cabal eso iba a decir... Bueno... Estas tuercas también le cuestan a muchas personas... Pero pues... Solo es de saltar un millón de veces... Porque si es que se mueven... Super lento... Y esto si tienes que empezar a hacerlo rápido... Porque si no... La pantalla empieza... Te empuja y te mueres... Entonces cuando veas una de esas tuercas... Rápido tienes que ir con ella... No me iba a caer al abismo... Y otra vez... Una hoja... graciosamente hay muchos niveles del barco que tráeme que son más difícil los niveles del mundo que el barco en sí aquí me toca creo que Ludwig o Lemmy me quedé trabado ahí ok no sé qué ocurrió ahí pero ok por un momento me quedé trabado como media hora solo le di los golpes ok no puedo agarrar el cetro ok no tengo ni idea lo que pasó pero ahí está hice un punto de guardar y luego reinicié el juego así que ahora funciona no tengo ni idea qué pasó pero ok supongo que uniré los dos este videíto con el otro ok ok otra P eso me viene bien y llegamos al mundo 7 que este es un mundo bastante peculiar espero les haya gustado espero les haya gustado espero les haya gustado